¿Qué Dios te gusta? Que el sol te abrace o te niegue su calor y que la estrella que en radiante te persigue. Que más fuerte o se apague solo Dios. A Dios le di muchas veces ya mi queja. Lo que me duele es tu infame y mi amor. Y vi el milagro y a tu amor reír me deja. Si tengo pulsas pa' olvidarte solo Dios. Vení de mi alma lo más grande y más preciado. Mi sentimientos, mi fe y mi devoción. Y hasta la vida sin pensar te hubiera dado. Al fin y al cabo me había dando el corazón. Que a mí te sueño, ni llorando me desvelo. De vez en cuando tu recuerdo es un pulgón. Ni te maldigo, ni castigo pido al cielo. Se está muriendo con tu amor este dolor. Ni te perdón. Ni te perdón, ni te odio, ni te quiero. Y es que el mundo, como ayer fue de los dos. La paz del alma no se compra con dinero. La paz del alma la regala solo Dios